¿Qué es el director cultural de la candidatura de Eduardo Rocha de San Sebastián a Capitalidad Cultural 2016? ¿Qué es el director de Espacios y Contenidos Culturales de Madrid? Además de muchísimas otras cosas porque tiene una biografía muy, muy extensa. ¿Qué recomiendo leer y nada más pasarle la palabra a él? Bueno, no es malo, no tiene 65 años. Y entonces con esa edad la biografía siempre es extensa. Lo que no sé si es muy convencido es que es una biografía excepcional. Yo creo que es la mía y la que uno tiene la suya. Yo tengo dos maneras de intervenir en estos foros. Una vez improvisando y dejándome llevar por mi pasión, como me he dejado llevar ahora por los medios de la televisión, que no sé ni lo que sacarán porque, en fin, como no saquen a los foros de las que he dicho, igual mañana salgo otra vez en los periódicos como rebelde, radical y no sé qué, cuando realmente en el fondo toda mi vida he sido funcionario. Y como tal, por mucho que yo no tenga una arma libertaria en la función pública, solo se puede ser socialdemócrata o reformista porque la burocracia es tan grande que es imposible hacer demasiados cambios en poco tiempo. Así que tengo que asumir, digamos, un poco mi vida paradójica, pensar que el mundo puede ser mejor y tener que trabajar en un mundo que cada vez va siendo peor. Bueno, dar más gracias a Esteban y a todo el equipo y, bueno, por supuesto, a todos vosotros que estáis aquí y a vosotros que estáis aquí porque eso es la razón por la que vengo un poco para compartir con vosotros la razón porque yo puedo decir porque tampoco soy un especialista en turismo, ni siquiera en patrimonio, ni siquiera en arte, aunque haya trabajado 20 años en una institución artística, se llamaba Artelecu porque también ya no existe, y efectivamente haya pertenecido y trabajado en foros como la UNIA, la Universidad Internacional de Lucía, el Grupo Arte y Pensamiento, donde hicimos un trabajo muy interesante durante muchísimo tiempo y algunas especulaciones que voy a poner aquí sobre la mesa tienen que ver con experiencias adquiridas en aquel lugar porque, como dije ayer, en una pequeña encerrona que me organizaron en el Ayuntamiento de Granada, cuando yo pensaba que me iba a encontrar con ella y con un condejal más, y había 20 personas y tuve que hacer unas que improvisar un poco... No sé muy bien qué, lo que improvisé. Yo deduzco que efectivamente habrá sido, pues por esas reflexiones que vengo haciendo, que he hecho últimamente sobre el turismo y la cultura, que las he incorporado en mi blog, que es prácticamente mi herramienta, en fin, donde de una forma metódica puedo... Bueno, metódica, voy a decir esto, de una forma metódica puedo... Yo no tengo un perfil académico, por lo tanto, como podéis... Los académicos normalmente tienden a rebatir a los profanos, como yo, nuestro conocimiento, aunque nuestro conocimiento esté basado precisamente en los saberes académicos, pero claro, como no lo verbaliza uno desde su propio yo académico, el otro, profano, pues siempre... La forma, digamos, un poco de que la académica siga estando en un pedestal y su vida enmarcada está haciendo que los profanos no tengan derecho a usar la voz. Yo creo que tenemos todos, todas, derecho a usar la voz y si a uno le reclaman para hacerlo, pues venir con naturalidad. Me imagino también que también tiene que ver con que yo fui director de la Capital Europea de la Cultura, director de contenidos, fui el causante de la elaboración del documento que ganó la candidatura, porque después, por diferentes razones, dimití, fundamentalmente por la calidad de mi vida, dimití por tener un ámbito más digna y mejor, dimití, y no fui el que puso, el que ejecutó, el que llevó adelante el proyecto, aunque dentro de la totalidad trabajé en un proyecto concreto determinado. Aunque conseguimos sacar adelante la propuesta de la que me siento bastante orgulloso, la verdad, que los materiales que podéis utilizar, en fin, leerlos están todos en mi página web, en un estado que pone Capital Europea de la Cultura, si no recuerdo mal, ahí está el documento naranja, el periódico, un documento previo que yo escribí, que luego hablaré de él. Y aunque conseguimos sacar adelante una propuesta de la que me siento bastante orgulloso, lo cierto que su deriva institucional, que aquí también es una de las grandes cuestiones importantes, cuando uno piensa, cuando formula un deseo de un mundo mejor, y se encuentran, yo llamo burocracia, pero que detrás de la burocracia está también toda la máquina política, partidista más que política, porque yo soy tremendamente político, mi cuerpo está atravesado por la política de arriba a abajo, pero en ningún caso, por una acepción especial determinada, hacia un partido político determinado, pero mi vida es política en la medida que entiendo que el contexto en el que yo vivo es la ciudad, y la ciudad es la polis, y para mí, la polis, contra más democrática, sea mejor para todos. Los problemas, digamos, que se derivan de la mala política, a mí no me conceden de discernirlos, pero es evidente que generalmente lo que producen son alteraciones graves en que los deseos se llevan a la práctica, y eso lo sabemos todos. El evento, el evento de 2016, terminó siendo en gran medida algo muy parecido a casi todo aquello de lo que pretendíamos distanciarnos cuando planteamos una metodología diferenciada a la hora de pensar qué proyecto de Capital Europeo de la Cultura podíamos darle a San Sebastián, a Arronosti o a San Sebastián, como queráis llamarlo, a la bella de ASOS, si os apetece llamarlo también de una forma poética, un poco cursi, pero podéis hacerlo. Seguramente pecamos de ingenuos, y no nos dimos cuenta que jamás podríamos alterar el propio ADN espectacular del modelo. O sea, nosotros pretendíamos ir contra ese modelo espectacular, y lo que pretendimos, o lo que hicimos, o lo que propusimos, por eso ganamos, además, es que en lugar de un evento de un año lleno de fiestas y de espectáculos, generalmente contratados a empresas profesionales, o la cura de desvaos, o no sé quién, o típico que se hace cuando la política cultural se convierte en propaganda o en publicidad, digamos, un poco partidista, digamos, de manera que el político salga en la foto con Pavorotti, en fin, este tipo de cosas que se hacen, que son absolutamente deleznables, pero que se hacen mucho. Nosotros pensamos efectivamente que podríamos combatir ese modelo, y que en lugar de hacer una propuesta de un año que durase de enero a diciembre, podríamos haber hecho una suma de acontecimientos que durase diez años, de hecho le llamábamos la década prodigiosa, la década, perdón, o Songweil me ha venido a la cabeza, no sé por qué, pero es cierto, ¿estuvo en Granada o Songweil? Seguro que sí. La década de la esperanza, porque pensábamos que efectivamente ETA iba a dejar las armas, y por lo tanto, ese maravilloso hecho que después se dio, nos podía permitir, digamos, un poco hacer las cosas mejor, y con más tranquilidad. En fin, esta es otra historia, digamos, la del fracaso, que últimamente, por cierto, me persigue mucho, porque también intenté hacer un mundo mejor en el Ayuntamiento de Madrid, trabajando para Manuela Carmena durante un año y medio, pero también acabé limitiendo, también esto es una cosa que también me acompaña últimamente mucho, será porque no tengo nada que, bueno, hace muchísimo tiempo que no me pongo corbata, porque jamás, en fin, porque siempre he pensado que, bueno, que hay que decir las cosas como no se sienten, de verdad, y que el poder, bueno, no sé, peor ellos que, en fin, bueno, nunca llevo corbata, y me suele gustar decir lo que pienso, esté delante quien esté, ¿no? En fin, bueno, de esta manera también gracioso, todo esto es una anécdota. Yo ahora soy, se me va a ir la conferencia a las dos horas ya de la escuela, y ahora soy patrono de la Academia de Roma, que, por cierto, hay aquí una, Mar Villafranca, que es becaria este año, que está aquí con nosotros, que nos acompaña, pero está también, yo soy patrono, que podría haber sido matrono, pero lamentablemente no me queda asumir mi condición masculina, que es una carga que hace muchísimos años que pretendo quitarme la décima, pero seguramente hasta mi próxima vida, yo no creo que haya una vida más allá, pero por si la hubiera, ya he pedido plaza en el sector de mujeres, y a ser posible negra, si puede ser, y si fuera necesario, incluso hasta lesbiana, igual mejor. Pero bueno, ahora de momento soy hombre, y no me queda más remedio que aceptar esa condición y esta situación un poco lamentable en la que vivimos un poco esta especie, nuevamente ya empieza a estar un poco en fase de extinción, claro, masculina, bueno, bueno, o no, porque las últimas derivas de muchos votantes, no sé por lo menos. En fin, iba a decir que Pedro Her, la cosa esta de cómo se cuentan las cosas, cómo se puede decir, cómo se puede hablar al poder, es curioso porque estuvo la reina, que hay muchas formas de decirlo que es republicano, en cierto sentido, pero esta era graciosa porque Pedro Her, que es un artista andaluz, con el que yo he trabajado mucho, y que ahora acaba de inaugurar en Sevilla, una fantástica muestra sobre Murillo, y las relaciones entre, bueno, es complicado de explicar la exposición, Pedro Her estaba allí de Becario, entonces estuvo la reina, y la reina pues dijo, además en mi conferencia voy a hablar bastante de esto también, y la reina dijo, no, yo mis niñas, mis niñas las llevo a la ópera, no sé qué, a los museos, tal, tal, pero por ejemplo, videojuegos, y no ven los videojuegos estos, no ven, pero por lo que no vean videojuegos, tal, no sé qué, tal, tal, entonces cuando les preguntó a los aborrecarios, ¿y tú qué haces? y yo pinto, no sé qué, y tú qué haces, no sé qué, y tal, y Pedro Her, ¿y tú qué haces? Videojuegos, y además de los malos, quiero decir, no sé si pilláis el chiste o no, no parece, pero bueno, voy a hablar un poco de esto, de la cultura, de la élite y la cultura popular también, en un correo que hace unos días envía Esteban desde Roma, precisamente por esta razón, uno de los cascos históricos por antonomasia de Europa y el mundo, le decía que después del baño de turismo romano, me iba a resultar muy complicado mantener un discurso coherente, porque ahora mismo el turismo cultural es como una nebulosa, que impide discernir con claridad los confusos límites, entre cultura e industria de servicios y negocio, lo voy a intentar, pero debo empezar admitiendo que en mayor o menor medida, todos somos o podemos ser en algún momento de nuestras vidas viajeros, y aunque lo tratemos de evitar, también turistas, más o menos, así sin duda, entre mis afirmaciones se colarán también bastantes contradicciones, así que, luego si queréis me las desveláis, y me las lanzáis a la cara, porque seguramente igual en algún caso de turismo, yo mismo de manera natural hace unas semanas viajé a Granada, para participar en el homenaje post, un buen amigo, el artista performance, poeta y activista histórico, Miguel Bellioc, se supone que no vine como turista, pero de una forma consciente o no, también lo fui, pues estuve aquí en el mercadillo de por aquí, pues me pasé por el albaicín bajo, entre los turistas, pero sí, yo era viajero, había venido allí a ver al homenaje Miguel Bellioc, pero también fui turista, siempre que he vuelto a Granada, dependiendo de las circunstancias, la percepción del lugar, ha sido diferente, porque la razón del viaje siempre ha variado, y por lo tanto también las circunstancias, es decir, ahora hablo de percepción, la primera vez que vine tenía 15 años, os hablo de mediados de los 60, fue en un viaje de estudios, pasábamos las noches en un hotel de Torremolinos, entonces rodeado de descampados, que ya habrán desaparecido del mapa, cuyo nombre no recuerdo, desde allí hacíamos excursiones de día, a diferentes lugares de intereses de Andalucía, es decir, éramos turistas, eso sí, en un colegio de élite, en un viaje de estudios, programado, pero éramos turistas, pero teníamos esa distinción, si no hubiera regresado nunca, a Granada, seguramente me imaginaba, que esa ciudad se limitaría a aquellos recuerdos de la Alhambra, o los que yo creo que pertenecen a ese momento, sin ser consciente, de que pudieran mezclarse con las siguientes ocasiones, en las que he regresado, como cuando vine al funeral, en el 2007, de la madre de mi querido amigo Joaquín Vázquez, de tuyo viaje, sí que me acuerdo perfectamente, no de la Alhambra, sino porque entró en mi vida, una nueva especie gastronómica, que se llamaba Pionono, que no conocía, y que a partir de entonces, forma parte de mi vida, como forma parte de las alubias de mi pueblo, o las pretas, o lo que sea, y desde entonces, por lo que Pionono de Santa Fe, de la isla, estrictamente, no cualquiera, porque también hay una cultura gastronómica, que por cierto, cuando hablamos de turismo, y pensamos que el turismo, efectivamente, es una enfermedad derivada de la mala cultura, que es lo bueno, que es lo malo, que es el gran problema que se deriva ahora mismo, ahora lo que ha ocurrido es que la gastronomía, no es que sea absolutamente necesaria en cualquier elemento de la cultura, sino que ahora no hay político, ni política, ni ningún responsable, que no piense, no piense en su primer programa, en el programa electoral, no aparezca en el segundo, en el tercer renglón, que va a hacer un vascular y center, a la andaluza, o un centro de investigación tecnológica, de gastronomía digital, o una escuela, una alta escuela para niños y niñas de gastronomía, eso sí, ecológica, saludable, cercana a las huertas, con unas soflamas, digamos, un poco habituales de lo que están detrás de todo este discurso, de la creatividad, de la innovación, del emprendimiento, etcétera, etcétera, no hay en estos momentos ninguna ciudad que yo sepa, que no tenga en su agenda, poner la gastronomía en el centro del programa cultural, no sé si no conozco de Granada, pero seguramente con la buena gastronomía andaluza que hay, concretamente Granadina, estoy seguro que hay en algún programa, espero leeréis, hay seguramente ya avanzado un centro especializado en gastronomía. En fin, y en aquella primera ocasión que visité la Alhambra, tuve suerte, voy a contar algunos chistes también, porque por una jugada del destino, estas cosas digamos un poco de toda esta ambivalencia entre cultura, turismo, negocio y bien común, decidí entrar, decidí entrar en la Alhambra, y no dejarme arrastrar con un grupo de compañeros, a la cabeza de la cual estaba en Chon, un amigo mío que sigue siendo un gran amigo, que se negaron a hacerlo, porque según ellos la entrada de la Alhambra era cara, los valores del año 60 y tantos, es decir, valor, valor de uso, valor de cambio, precio, o sea, ha estado siempre en el escenario, no ahora, siempre. Poco después, en el autobús de regreso, comprobé que este canchón, que no sé si me voy a ir al pobre, uno de los líderes de aquella revuelta contra los precios, y el turismo cultural, digamos, en cierto sentido, se había comprado una ristra de postales, probablemente pagando tanto o más de lo que hubiera costado la entrada, tal vez aquel motín fue un antecedente de la crítica a los excesos turísticos, permítanme la broma, también paradójicamente contradictorios, es decir, él no vio la Alhambra, pero se llevó un recuerdo, una ristra de, yo no me llevo la ristra, pero vi la Alhambra, no tengo grandes recuerdos de aquel viaje, porque se han confundido evidentemente con todos los demás, que después he tenido posteriormente, y que tal, un caso de estudio que ya hablaba entonces de las paradojas y sinsentidos del turista accidental. Ayer estuve con Javier la última vez, y la experiencia fue prácticamente distinta, diferente porque fui acompañado de un doctor conocedor de la Alhambra, y muchísimos matices que a mi privilegiada situación de conferenciante, me había permitido, me permitió acceder y a la amistad que tengo con su familia. Porque viajar es también una forma de conocimiento, yo ayer, y por tanto parte de nuestra formación a lo largo de toda la vida, he repetido en muchas ocasiones que las políticas culturales más acordes con sus sentidos, sociales debieran vincularse siempre o mucho más a la educación. Ayer lo decía, yo vengo de una tradición, de la tradición del Gran Pacto Europeo, que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el desastre, el desastre, digamos, un poco de los problemas de identidad, los problemas de nacionalismo, de los problemas fronterizos, de los problemas de territorialización, de los problemas de la crisis económica, de los años 30, es decir, todos aquellos problemas que, de alguna manera, ojo, se parecen bastante a los actuales, y produjo aquel desastre en aquellos momentos, fueron no sé cuántos cientos de miles de judíos, monistas, de gays, y demás especies a extinguir, podría perfectamente ocurrir ahora, espero que no, pues, en fin, en lugar de judíos con los musulmanes, en lugar, perfectamente, no se pudiera ocurrir, pero bueno, en ese horizonte extraño que se está dibujando ahora mismo en el mundo, y que viene, digamos, de las olas trampistas, que tienen que ver, digamos, un poco con la incapacidad que tiene el capitalismo, por poder abordar la crisis, como lo hizo en la segunda guerra mundial, con un gran pacto de distribuidores de recursos, es decir, menos acumulación capitalista, y más distribución socialista, digamos, social, para que no, veáis que no estoy haciendo ningún, porque en ese pacto también estaba la derecha, estaba la democracia cristiana, estaban los sindicatos, estaban los liberales, porque pensaron que efectivamente la mejor manera de parar aquel desastre, era distribuir a través del sistema del bienestar, con una buena educación pública, con una buena justicia, con una buena sanidad, y con una buena educación, y con una buena cultura, distribuir esos recursos para que la gente, para que las clases medias se centrasen un poquito más, no hubiese tanta gente fuera del sistema, y pudiésemos vivir todos mejor. Ese sistema se está yendo al carajo, por la misma razón, por la que se fue en los años 30, por un principio de acumulación. Yo sí vengo de esa tradición, de que la cultura forma parte, digamos, de esa capa de derechos, de esa capa de derechos sociales, que nos hace mejores, que nos permite, de alguna manera, ser mejores, en cierto sentido, aunque, sabéis, como sabéis muy bien, la cultura también es una cárcel, es una forma de contención, una forma de regresión, una forma de imposibilidad de salirte de donde estás, de tus conventuras, yo pertenezco, digamos, un poco también, es verdad, a la gente que piensa que la cultura es un derecho social, pero también una herramienta, para transformar los hábitos y los comportamientos regresivos, porque la cultura es como se viste, como se hace el amor, como se relaciona con los géneros, y, como sabéis, la cultura predetermina formas matrimoniales determinadas, predetermina formas de comportamiento de género determinadas, formas de vestir determinadas, y las excepciones, las rarezas, a esa normalidad, siempre se criminalizan, y son, tienen que luchar por conseguir su derecho, y el que yo, fue fundador, en los años 80, del movimiento de liberación gay andaluz, cuando en aquellos momentos, pocos años, pocos años antes, y no nos olvidemos, porque las cosas pasan pocos años antes, y parece ser que ocurrieron hace cuatro siglos, pues no, pocos años antes, los gays estaban en la cárcel, igual que los feministas, claro, y los independentistas, que pueden serlo perfectamente, si quieren, la diferencia estriba, por tanto, en la intensidad, el efecto, o la capacidad de observación, con la que puedes llegar a percibir las imágenes, en aquel mismo viaje de estudios, las llevaron al Peñón de Gibraltar, y por tanto, pasamos por Algeciras, en ocasiones, cuento, que tras aquella experiencia, siempre solía decir, que debido a la fealdad de Algeciras, que feo es Algeciras, que horror es Algeciras, nunca jamás regresaría a aquella ciudad, es decir, esta cosa de la belleza que tenemos, digamos, un poco los, esta cosa de la élite, la belleza, Caravaggio, tal, esto, pero esto es una mierdilla, aquello no, tal, esta cosa de la belleza, la belleza es una construcción de poder, es una autoridad moral, que se establece, que se formula, desde la academia, en muchos casos, evidentemente, en ocasiones, cuento que tras aquella experiencia, siempre solía decir, que debido a la fealdad, que horror, Algeciras, nunca jamás regresaría a aquella ciudad, sin entonces saber, que llegaría a tener una pareja lugareña, con la que tengo 23 años, con la que desde 23 años, regreso asiduamente a Algeciras, y en una conferencia que impartí, precisamente en Algeciras, en la inauguración de un centro escolar, que se llama Puente Europa, hace otros tantos, tuve que reconocer mis prejuicios, y comparar la belleza de Algeciras, con la de Venecia, que acababa de venir yo, de una de las bienales, a las que hace ya mucho tiempo que no voy, porque he decidido, ser un poco militante, en esto de también del viajar, y bajar un poco el tono, a la que iba frecuentemente, para visitar la Bienal de Arte, en la medida que prefería, decía la conferencia, prefería, sin ninguna duda, contemplar, algunos paisajes de la bahía, descubrir las bellezas ocultas, que hay detrás de los tichés, en fin, no solamente las bellezas ocultas, en relación al paisaje, sino las bellezas ocultas, en relación a la potencia política del lugar, es decir, Algeciras está en el centro, de una nueva reorganización del mundo, no es como han pensado ellos, toda la vida, el sur y el culo del mundo, sino el centro, de una nueva geografía, antropológica y cultural, que abordar, de una forma radical, permitiría pensar el mundo, en otras claves, ellos siguen pensando, que son el culo del mundo, pero no lo son, porque además, no hay culos del mundo, el mundo ahora mismo, afortunadamente, es una manera de vivir, en la que todos tenemos un centro, y casi todos podemos vivir en ese centro, estemos donde estemos, en Senegal, en TACAR, en Guernachot, en Bilbao, en San Sebastián, o en Granada, por lo tanto, pensaba que efectivamente, yo prefería, en aquel momento, contemplar, pasear por los altos locales, o ir a la bahía, o a las playas de alrededor, bueno, en aquellos momentos, además, curiosamente, mi suegro me decía, lo recuerdo perfectamente, porque en una casa, cerca de Sabinillas, en aquellos momentos, la casa estaba, bueno, en los límites de Estepona, y entre Estepona y Sabinillas, había, hay seis o siete kilómetros, si no recuerdo mal, y en aquellos momentos, prácticamente, no había nada, más que una casa, una pequeña, una pequeña urbanización, muy pequeña, y, además, eran descampados, vacíos y tal y cual, y recuerdo perfectamente, cinco o seis años, siete años, pues no sé, pues a los ocho años, en los años, en los principios de los dos mil, dos mil y pico, mi suegro, hace pocos años, me decía, ¿qué es un aviso? Mi suegro, que es un carnicero, pero también en la industria, en fin, un trabajador, digamos, no ilustrado, pero con una agonomía, fuera de serie, un hombre extraordinario, con una inteligencia nata, maravillosa, que no ha pasado por la academia, pero que seguramente, en muchos aspectos, es muchísimo más listo que yo, bueno, sobre muchos no, muchísimos, está ese medio. Me acuerdo que cuando te apoyabas ahí en el petril, veías las grúas ahí, que aparecían por un lado, y decías, esto no puede ser, esto no puede ser, ¿qué está pasando aquí? esto tiene que estallar por algún lado, ocho o diez años antes de que estallara la crisis, me decías, y mira, qué razón tenías, fíjate, fíjate, cuando estalló la crisis, no que se construyeran casas en la primera línea de playa, sino que se construían urbanizaciones, un cerro, otro cerro, otro cerro más allá, o sea, a tres kilómetros de la costa, a cuatro kilómetros de la costa, yo iba a las urbanizaciones, y la única señal de vida que había en las organizaciones, es que había un campo de golf regado, o sea, es decir, el campo de golf estaba verde, pero las casas estaban vacías, y decías, ¿pero qué? ¿quién vive? Hay vida en estas casas, ¿qué hay detrás de estas casas, detrás de estas paredes, ¿qué hay? Que no la había, especulación inmobiliaria, financiarización del bien de uso de la vivienda, y prácticamente, una acumulación capitalista desorbitada, que iba a los bolsillos de determinadas, y de la manera que iba. Y por lo tanto, la belleza, contra lo que nos quieren hacer pensar los clichés del exotismo turístico, no es una abstracción idealizada, sino una posibilidad, política, política quiero decir, de vivir la ciudad, entre muchas, de percepción de la realidad, que potenciando, o desactivando nuestra sensibilidad, el contexto, y las circunstancias delimitan. Puede ocurrir, a mí me pasa, yo tengo un mal gusto, bueno, un mal gusto, tengo un buen gusto, en algunos sentidos, pero tengo el paladar bastante mal, dicen, dicen que tengo el paladar mal. Puede ocurrir también con el vino, un excelente vino, mal acompañado, y en situaciones poco estimulantes, puede parecernos anodino, mientras que cualquier otro, medianamente aceptable, muy bien acompañado, en una situación afectiva, nos parece sublime. Probablemente no sea la sublimidad lo que determina el vino, sino probablemente la situación y las circunstancias que nos permite percibir, las cosas que tenemos delante, de otra manera. Nuestra sensibilidad se percibe de otra manera, si tenemos esa posibilidad de reconectar con la vida, de otra manera que no sean los clichés. Parafraseando a Camus, Albert Camus, que es un hombre al que cada vez vuelvo, cada vez más, se podría decir que pensar, es aprender de nuevo a ver, y a poner atención a la posibilidad de modificar nuestros conocimientos, es decir, ir más allá de los amigos. Evidentemente, lo que se podría deducir, estas pequeñas historias, que he contado, anécdotas, pero que traslucen. En fin, lo que quiero seguir hablando, es que hablo desde una situación de privilegio, ya que solo me traslado, yo sí, yo me traslado a los lugares donde la vida, la llevan vida. Yo no viajo, nunca hago un viaje, nunca, voy a, vengo a Granada porque en Granada me llama, voy a Roma porque me han hecho patrono, en fin, podía haber ido a Medellín hace unos meses porque me propusieron ser jurado de un concurso de becas al que renuncié. Digamos, voy en la medida que la vida me lleve. Yo hablo de traslado donde la vida me lleve y por fortuna dispongo de tiempo y recursos para poder percibir de muchas maneras, porque puedo sentirme más viajero que turista y así separarme de las visiones tópicas de turismo occidental de masas cuya manera de mirar en términos genéricos, claro está, en términos genéricos, se construye a partir de estereotipos que responden automáticamente a códigos establecidos o en muchas ocasiones publicitarios o mediáticos que aplanan la realidad, la simplifican o la reducen a cliches. De ese modo, ya no vemos o pensamos, sino que simplemente reconocemos lo que nos impide desplazar la mirada más allá de la convención turística. El paradigma de esta forma de viaje sería el crucerismo, desde mi punto de vista, la antítesis del viaje con cruceridad de conciencia. pero, bien, hasta aquí podemos estar de acuerdo, de acuerdo, quiero decir, podemos aceptar, digamos, este axioma y decir, bueno, efectivamente, yo soy viajero pero no soy turista. Pero, claro, precisamente hoy empieza un seminario en Bilbao, en Llego, de Zembakia B, una oficina no productora cultural que ha invitado a José Díaz Puyás, que es profesor de estética de la Universidad de la Laguna y comisario de un grupo de estudios que se llama Space in the Place, de Place in the Space, que se titula todos artistas, todos turistas, ¿no? Y en el enunciado del seminario dice que desde su origen, en torno a 1800, la experiencia estética se mantiene o pretende mantenerse en abierta oposición a la experiencia turística. La primera correspondería a un individuo culto, libre y creativo y la segunda a un ser irreflexivo, alienado y programado, digamos, ¿no? A uno le concedemos, nos concedemos la autenticidad, intensidad para afectarnos, la otra sería tan solo una pseudoexperiencia mercantilizada. Sin embargo, seguir manteniendo aquel viejo orden jerárquico entre vivencias idénticas y escurias resulta bastante problemático. Bastante problemático desde el punto de vista de clase, desde el punto de la sociedad, desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista, en fin, muchas capas de dificultades. Así, en el contexto actual de la mercantilización generalizada de la experiencia, los grandes eventos artísticos, las bienales, etc., deben protegerse de ser confundidos con el mero turismo. Pero sostener hoy esta división en una escena artística repleta de snops haciendo tours culturales de un lado para otro, porque somos snops culturales, comienza a resultar un poco hasta cómico. lo cierto es que el museo, la gran iniciativa popular de la cultura nacional, la que constituye, digamos, el Estado Nacional se constituye a partir de una serie de premisas de la modernidad, del sujeto moderno, de la emersión de la burguesía y del parlamentarismo, del liberalismo, etc., etc., y junto a ello, digamos, aparece la escuela como un sistema de unificación de criterios que vincula a una sola lengua, a una sola manera de entender la historia y también el museo que de alguna manera desde lo simbólico te construye en comunidad, te dice esto es tu patrimonio, esta es tu identidad, mira a través de esto y que harás cada vez más español o que harás cada vez más francés o que harás cada vez más austríaco o cada vez más americano. Esta es la función del museo y el turismo nace a la par, nace a la par, es decir, es el hombre moderno, la mujer, entonces era el hombre moderno, sobre todo, fundamentalmente porque la mujer seguía en casa como al parecer también ahora los nuevos aires de las nuevas políticas recalcadas después de tantos años de lucha. El proceso es que el museo y el turismo nacen a la par el uno y el otro, la tarea igualmente imposible de ofrecer la ilusión de unidad mediante la escenificación espectacular de la historia, esta cosa nacional, identitaria, comunitaria que nos vincula a un imaginario patrimonial determinado, localizaban emplazamientos discretamente acondicionados, Lubrel, Prado, etcétera, o posteriormente todos los que han ido apareciendo, muchos de los cuales se han unido también a la cadena de especulación inmobiliaria y que ahora en la crisis han quedado vacíos cuando no tienen un duro y no tienen un riesgo para poder sobrevivir con dignidad y hacer de ellos esas cadenas de valor de la educación no solamente en lugares de presentación sino también digamos posibilidades de formación que se han abandonado porque no hay recursos para hacerlo, ¿no? La musealización del mundo y su turistificación siempre forman parte de un mismo proceso solo que el turismo ejerce como parte maldita de la cultura y la novedad sería que ahora la masificación y la mercantilización los ha saturado los dispositivos discursivos que los mantenía separados y han dejado a la vista en toda su pureza todas sus contradicciones. En realidad esa realidad predeterminada de los espacios patrimoniales y museísticos turísticos se convierten en los lugares en el topos político donde se producen todas estas paradojas de la entropía cultural social y económica producida por el turismo de masas en el que todos estamos incluidos. Aunque pretendamos emular a Washington Irving que estuvo allí como yo aquí en la ventana que me han puesto aquí con mi terracita espléndida maravillosa y tal. Esa entropía que colocalmente sacroquialmente suele considerarse que la entropía es el desorden de un sistema que pretende el orden cuanta más homogeneidad paradójicamente más desorden diría Priglín el premio Nobel de química esta paradoja digamos un poco de que cuando tú pretendes digamos un poco ordenar las cosas se te desordenan mucho más de lo que tú pretendes y al final se producen ciertos caos que hay que volver a ordenar otra vez. Como veis mi análisis parte por tanto de una noción básica que atraviesa la modernidad. Viajar se ha convertido en un apéndice de nuestras vidas y del sistema económico que lo rige y el modelo liberal de mi vida es decir mi libertad de hacer lo que quiero con mi dinero por encima de todo no hay más que ver como el consumo desagradable de estos días es el reflejo fiel de lo que hacemos el resto del año y que de alguna manera pone en cuestión la dificultad de casar discursos sobre la ecología y la sostenibilidad y seguir manteniendo la vida como estaba pensando que efectivamente al mundo no le ocurre nada. Yo leo mucho cada vez más a Yayo Herrero una ecologista que más me interesa muchísimo en estos momentos en España que acaba de publicar un libro precioso con unas ilustraciones muy bonitas que se llama La vida en el centro donde efectivamente ella y otras personas que no recuerdo su nombre ahora de memoria otras dos mujeres hablan precisamente de las contradicciones y de las paradojas que se produce en estas circunstancias donde el modelo liberal de vida aquello de que yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi dinero y con mi camino lo que yo llamo el uno mismismo que porque entre el uno mismismo y el comunismo pues hay muchas posibilidades la vida en común y el uno mismismo ahora lo que triunfa es el uno mismismo el uno mismismo que está vinculado digamos al concepto de familia vinculado al concepto de patria al concepto de nación al concepto militar este uno mismismo tiene una cadena peligrosísima de concatenaciones que como veis 400.000 andaluzes en cierto sentido han dicho que sirva bueno por esto del uno mismismo algo parecido a lo que le ocurre bueno y otros tantos que no han votado pero que querían hacerlo algo parecido a lo que ocurre con la proliferación de ofertas de viajes hace unas décadas era impensable que tanta gente en el mundo se pudiera mover de un lado a otro de la tierra con la misma facilidad con la que nos desplazamos al pueblo de al lado que muchas veces en el pueblo de al lado podéis encontrar seguramente toda esa belleza y esa grandeza que nos ofrecen las grandes agencias de viajes porque no se sabe dónde bueno ya sabéis efectivamente que este trozo del texto es el estado de uno de mis textos en el blog que se llama responsabilidad por el turismo y responsabilidad política todo eso tiene que ver con la revolución industrial con la posibilidad de los medios de comunicación de la movilidad y de cómo la burguesía este hombre moderno imita digamos a la aristocracia de una forma caprichosa a los balnearios a los sanatorios a los hoteles de montaña imitando a la aristocracia imitando a la aristocracia esa promesa de liberación de individual del turismo es precisamente el exponente quizás más refinado sofisticado y perfecto del poder de seducción de la maquinaria de publicidad que está vinculada digamos al marketing y que está necesariamente atravesada digamos un poco esa concepción productivista de la vida que yo con mi dinero y con mi cuerpo hago lo que me da la gana porque el de al lado me importa un pleno es decir esta cosa de que no existe comunidad sino que existe individuo que es el principio básico digamos liberal del liberal y sobre todo fundamentalmente de la escuela liberal de Chicago en fin de los más radicales radicalmente liberales porque hay un liberalismo ético político que no se haya dispuesto incluso a afirmar en algunos casos porque bueno el liberalismo que firmó el gran acuerdo digamos a posguerra en cierto sentido la promesa de liberación individual del turismo es precisamente el exponente quizás más refinado y perfecto del poder de seducción de la maquinaria de publicidad en que se basa la industria del turismo una forma perversa de exotismo colonial de exotismo colonial es decir sí de colonialismo en cierto sentido desdibujado digamos por formas digamos por formas más matizada digamos de respeto porque cuando uno va a visitar a una tribu africana aunque sepas perfectamente que la tribu africana ha dejado es tribu cuando llegas tú porque antes de ser tribu es una persona que vive en situaciones en esfasta es decir se visten de tribu para que tú creas que realmente estás viendo una tribu es decir esta cosa que en Granada que en Granada sería digamos el orientalismo es decir la posibilidad de vivir una arcadia andalusí idealizada que permite pensar etc esta forma de exotismo es una forma que bueno además produce una cadena de desperdicios intelectuales por ejemplo la recreación de una arquitectura arabista por todos los lados como si la arquitectura contemporánea fuera este tipo de fenómenos digamos que se dan prácticamente se dan en San Sebastián que ya es el liberal todas las reconstrucciones modernas ahora pasan por tener un tejado abajo a los burdeos o a los parisinos es decir que hay como todo el mundo imita a alguien que cree que es mejor que él cuando realmente las arquitecturas deberían estar atravesadas por las propias contradicciones yo prefiero el desbarajuste de la margen izquierda de Bilbao con toda la potencia obrerista que tiene aquella arquitectura prefiero el eísmo digamos en cierto sentido bueno si las aceras y las contradicciones que tiene una ciudad portuaria que una belleza artificial construida sobre un imaginario orientalista que aparece de una forma forzada y que tiene que ver digamos con una cierta postalización de nuestra vida esta aparición de tiendas recuerdos y no sé qué pero aunque parezca que el turismo se ha naturalizado y forme parte de la vida ordinaria de cualquier persona nada está más lejos de la realidad la inmensa mayoría sigue sin derecho a vacaciones y mucho menos posibilidad de viajar teniendo en cuenta que en el 2014 se ha contabilizado 1.133 millones de turistas y la población mundial ha sobrepasado 7.000 millones podemos decir que el turismo aún es una prerrogativa determinada de clases sociales de ciertos países desarrollados así que a pesar de que el mundo al parecer se va a pique o no pues claro porque aquí también hay que ver donde nos colocamos porque o no o no se va porque ahora ha aparecido digamos una bueno pero no es un tiempo largo ha aparecido una nueva deidad que es la tecnología es decir bueno ahora vamos a seguir haciendo lo mismo es decir vamos a seguir viajando lo mismo comiendo lo mismo la misma carne el mismo azúcar vamos a seguir devorando el mundo consumiendo los mismos fósiles porque el coche eléctrico me va a permitir cambiar el de gasóleo por el eléctrico y además voy a seguir comiendo exactamente lo mismo pero va a ser comida cercana de no se que no se cual hay como una deidad nueva que es esta especie de tecno tecnofiria que va a pensar que la tecnología el nuevo dios de las religiones contemporáneas va a permitirnos seguir siendo liberales autónomos independientes y hacer lo que nos dé la santa gana y olvidándonos evidentemente que ni siquiera esa tecnología va a llegar a muchas partes del mundo que es ahora mismo inaccesible así que cuidado porque con la boca pequeña nos hablamos bueno muy poca gente dice que es ecologista porque ser ecologista es ser casi rojo del todo ahora normalmente la gente dice que es sostenible para los eufemismos para uno ecologista que son siempre han sido los ecologistas y las ecologistas las que se han puesto por delante pero años luz años luz a la política le pasa como a la iglesia católica que le cuesta doscientos años darse cuenta de las transformaciones sociales a la vida política le pasa lo mismo los ecologistas llevan años diciendo cuidadito atención los fósiles y tal ahora que otro lo otro pero con una moderación y una afluencia ¿por qué? porque claro esto lo digo después es decir cuando hablamos de turismo también nos debemos referir a las causas y los efectos que subyacen en este tipo de movilización global y también a las consecuencias que tienen nuestra vida cotidiana la cercana y en el equilibrio del planeta en el mundo que es nuestro mundo que es nuestra mi patria mi matria mejor dicho mi matria mejor dicho ya que el mundo común que habitamos todos seamos o no turistas está siendo afectado por una profunda crisis ecológica bueno creo quien me lo puede discutir derivada de un modelo económico de crecimiento desmedido e incontrolado llamado capitalismo claro también decir capitalismo cuidadito porque yo conozco a muchos ya lo siento porque sé que aquí algunos sois así a muchos socialistas que hace años no metieron la posada de capitalismo a muchos o sea a muchos es decir si lo dicen lo dicen en casa como los nacionalistas que yo conozco que hablan de la independencia en casa y que tienen la bandera en casa y que luego negocia con el BBVA y con Iberdrola en fin se llama capitalismo es decir ya lo dijo Adam Smith pero incluso bueno si tuviésemos el capitalismo que Adam Smith propuso bueno hasta seríamos afortunados hasta seríamos afortunados porque Adam Smith decía que efectivamente la posibilidad que tiene el individuo de generar riqueza era la mejor forma digamos de contribuir a la economía del mundo pero siempre y cuando efectivamente tuviese en cuenta que esa riqueza había que distribuirla de una forma más o menos equitativa era Adam Smith hay algo de eso aunque está implícito digamos el liberalismo económico el desarrollo infinito que después produjo produce digamos este sistema que es lo que está en el centro de esta multiplicación de la aceleración de la movilidad así que sin estar inseguro de lo que afirmo bueno mi manera de decir me parece que como muy contundente pero no penséis tengo algunas dudas me gustaría no me gustaría continuar sin situar mi posición en este punto de partida que es fundamental para mis posteriores y últimas especulaciones hace unas semanas existía en Medialab Prado primo hermano hermano primo al que yo voy mucho Marcos es muy amigo mío Susana Moliner en unas jornadas que organizaba Susana Moliner en torno digamos un poco a la bueno se llamaba derecho a la ciudad derecho a otros imaginarios del urbano con Ibrahim Juan de Dakar en Senegal Monza Caim Limán de Noachot porque no nos recordemos que Dakar existe y que Noachot también existe es decir que existe o sea que no forman parte digamos de un mapa de geografía a los que les enseñan los niños y de África ahí no no África es que está aquí está aquí al lado aquí somos nosotros somos parte digamos de Santos América queramos o no queramos ahí se constató que salvando las distancias y atendiendo a especificidades situadas evidentemente todas las ciudades son todas las ciudades ahora mismo del mundo son el espejo fiel de este modelo global económico que gobierna el mundo es así y no podemos pensar soluciones para las nuestras ciudades para nuestra ciudad para nuestra nación para nuestra familia sin pensar que la vida de las otras personas de las otras naciones de las otras familias también las del barrio al lado son y somos interdependientes somos interdependientes creo yo somos interdependientes por tanto si queremos ciudades saludables vidas saludables vidas dignas debemos asumir que las demás también vidas las demás ciudades las demás naciones también también lo tienen y también necesitan es decir deberíamos de pensar global y actuar localmente más medidas internacionales de es que cuando cuando se produjo la gran crisis que es su última del 2009 que parece que se ha olvidado porque han vuelto a aparecer las grúas la revivienda en Madrid es inaccesible los alquileres en Madrid en Barcelona en San Sebastián en Sevilla en fin vienen a ser carísimos desplazamientos de la gente del centro a las periferias gente que tiene salarios con profesiones dignísimas y con carreras impresionantes con cuatro idiomas que yo sé el español malamente el euskera peor y poco más un poquito de francés y he hecho una carrera profesional más o menos digna pues ahora hay un montón de gente que tiene un currículum extraordinario que está ganando 1.200 euros 1.400 euros en trabajos en museos y en centros que se supone que tienen que cobrar 2.000 2.000 y pico en fin algo más por lo menos un 40 o un 50% más en lo que ganan ahora porque se ha depreciado el valor del salario porque se ha depreciado el valor del trabajo y tienen que pagar 500 euros en una habitación o sea gente mujeres vayas como es que yo últimamente he estado que conviven en una casa cinco personas haciendo habitaciones pagando 500 euros 600 euros la habitación no el alquiler de la casa claro esto 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 no viene de la esto no viene de la nada esto alguien lo organiza es decir esto hay digamos una serie de intereses y de mecanismos de control del capital que alguien los organiza alguien los organiza es decir avanzan digamos estas políticas por lo tanto se producen estos efectos alguien ha dicho que hemos resuelto con la que hemos salido de la crisis y que por lo tanto ya podemos empezar a construir otra vez porque como tenemos dos millones de viviendas vacías en España de las cuales ahora mismo el 40 el 50% de las viviendas no sé cuánto exactamente la ciencia última no son bienes de uso porque yo no estoy hablando de nacionalizar los bienes privados estoy hablando de esto o sea yo tengo una segunda vivienda casa de Torosa que la tengo alquilada a 600 euros una casa yo no estoy hablando de privatizar aquellos bienes que tienen que ver con una propiedad acumulada de una persona que por su trabajo pues tiene otro piso tiene dos pisos no estoy hablando de eso estoy hablando de las entidades bancarias y de las entidades financieras que se han unido para controlar pues un 30 o un 40% de momento del banco inmobiliario para hacer de esos un bien un bien financiar financiarizado que no tiene nada que ver con el bien de uso de la vivienda sino con el bien de cambio y la pulvanía que genera en su recurso esto es así esto es así cuando Don Olorza me llamó esto lo voy a saltar porque si efectivamente cuando Don Olorza me llamó para consultarme sobre la posibilidad de presentar la candidatura de San Sebastián la capital europea de la cultura la comenté que no me parecía la mejor forma de trabajar por la ciudad y la cultura al contrario le dije era una de las peores estábamos a mediados del 2008 y ya empezaban a notarse las primeras señales de la crisis yo pensaba entonces y lo sigo haciendo ahora que las capitales europeas de la cultura son un síntoma y un ejemplo más del profundo proceso de involución que ha experimentado la Europa del Bienestar desde los años 80 hasta la actualidad con la progresiva asunción de una política neoliberal que pone en el centro el productivismo y la competitividad interurbana los proyectos de capitalidad cultural están ligados a una cadena de valor que convierte a las ciudades en máquinas de producción y también lo que se viene denominando turismo cultural no en vano hasta el propio proceso de selección que el Ministerio de Cultura pone en marcha en sí mismo es una competición entre ciudades teniendo en cuenta todo esto lo que le planteé a don Elorza es que entrar en el juego de la capitalidad si se pudiera si entráramos que es lo que ayer dije ya que los políticos han dicho que van a presentar la granada a la capital europea de la cultura se han secado la foto ya no se pueden borrar la foto se pueden bajar del pedestal se pueden quitar de la fotografía se supone que habrá que competir por ser capital europea de la cultura pues bueno vámonos de la mejor manera posible ayer tuvimos dos horas de reunión con un grupo de personajes las que les solté no sé cuántas barbaridades seguramente pero bueno sin barbaridades quiero decir en cosas que se le dijo a don también en aquel momento en el que la cultura se conciba no como un mero hito publicitario y de marca que si realmente se quiere potenciar la cultura en donostia había que empezar a pensar la ciudad pensar la ciudad en otras claves analizando detenidamente cómo esta se relaciona con su entorno y cuáles son las necesidades reales que tienen sus habitantes es decir los ciudadanos de la ciudad de Granada no los dos millones de turistas que vienen a Granada los 600.000 los 700.000 que viven ¿cuántos viven? 250.000 me ha pasado nada capital ahora medio millón de 250.000 hablemos de ello aprovechemos la cultura para plantear un proceso de 10 años y no un evento de un año un proceso de 10 años para abrir un proceso para pensar qué modelo de ciudad queremos y de qué manera podemos abordar ese modelo 10 minutos y voy a la mitad de mi texto madre mía y me pide que exponga y desarrolle lo que acabo de contar me dice pues ya está bien siempre criticando yo en aquellos momentos había pedido en el año 2006 tuve la fortuna de ser padre por tercera vez de una criatura que ahora tiene ya 13 años que en cierto sentido me devolvió 10 años de vida por eso todo el mundo me dice que joven está no por seguir desde 75 años todo lo que agradece a mi hija en broma solía decir en cuanto tenga las reglas seguro que me vuelve en los 10 años de golpe pero no afortunadamente parece ser que todavía me sigue apreciando como una niña que quiere a su padre dentro de dos años ya no sé exactamente donde me tendrá y no me ha dado unas cuantas patadas y me ha echado de casa pero bueno yo entonces había decidido dejar el cargo público que me habían ofrecido en aquel momento me ofrecido la dirección de Tabacalera un centro cultural de 35 mil metros cuadrados otro fenómeno el último de la cadena de la monumentalización de las ciudades Tabacalera también estuvo en eso asaltieron esa posibilidad pero bueno el nacimiento de mi última niña dijo yo me voy de aquí paso de arteleco dimití de arte el centro bueno me fui pedí la ascendencia por cuidado de hijos y lo que voy a vivir a Sevilla a cuidar a mi hija que es una de las mejores cosas que he hecho a cuidar mejor a mi hija una de las mejores cosas que he hecho que he hecho en mi vida cultural políticamente hablándico solamente hablándolo y escribía unas columnas de hecho el blog que tengo ahora es una herencia de aquellas columnas que escribía sobre sociología de la cultura y filosofía política donde de alguna manera hablaba digamos un poco o el valor de la cultura entendido como bien común y luego seguía mis tesis y tal y me dijo pero tú mucho crítico mucha crítica pero esto ponlo en positivo ponlo en positivo y vemos como podemos plantear a partir de aquí que haciéndolo escribí un documento que se llama la potencia de lo posible y a partir de ahí me hicieron un contrato para redactar el documento ese documento la potencia de lo posible el documento anterior se llamaba en el 2007 lo escribí en el 2008 se llamaba la burbuja cultural educación ecología y cultura un nuevo trinove social para la vida es decir ya en aquel año cuando todavía prácticamente casi nadie había hablado de ello en fin había hablado de mucha gente pero no digamos en los ámbitos más populares nosotros avanzábamos en aquella hipótesis de que aquella capital europea la cultura tenía que poner en el centro el valor de la ecología de la educación y de la cultura entendida como bien común y como herramienta de distribución social de bienestar por tanto parafraseando al antropólogo y geográfico o Neil Smith al que también cité el famoso libro de Ciudades de Miseria ¿son posibles realmente ciudades turísticas sostenibles a la vez socialmente democráticas en este marco de neoliberalismo depredador y globalizado? pregunto es una pregunta retórica porque ningún análisis de la situación actual de las ciudades puede desligarse de ese sistema económico de hecho en aquellos documentos aparecía David Harvey el antropólogo americano fantástico que ha escrito numerosos libros pero bueno después podemos hablar de Castells hablaba de Saskia Sachsen pero ahora podíamos hablar de Silvia Federici de Rita Segarro de Yayo Herrero personas que dicen que es un axioma la teoría urbana que la ciudad es el locus el locus el local donde la vida de la gente es decir fundamentalmente la vida fundamentalmente la cadena de reproducción social refleja las políticas económicas nacionales y internacionales es ahí en los valores de la reproducción social en la vida digna en la vida digna sobre todo a las personas donde tendríamos que intervenir como capital europea que por cierto lamentablemente las ciudades se vuelven también piezas que compiten en esa cadena de producción y resulta muy difícil escapar de esa carrera lo que David Harvey llama el circuito secundario de acumulación en el que aquí esto es muy importante en el que las administraciones locales suele además facilitar a los agentes privados la ejecución de un modelo de ciudad poco equitativo es decir que los estados y las administraciones locales son cómplices de alguna manera de esas políticas y de hecho por cierto vendría bien recordar aquí las recientes declaraciones del actual gobierno de España del presidente del gobierno de España cuando en la última conferencia de municipios celebrada en Cáceres dijo como Sarkozy dijo en su momento cuando entramos en crisis dijo no, no vamos a reformar el capitalismo vamos a reformar el capitalismo porque incluso nosotros mismos nos hemos dado cuenta que nos estamos pasando vamos a reformar eso y vamos a reformarlo bueno le duró tres semanas el enunciado porque a los pocos tiempos se olvidó pues espero que no sé si Zapatero o Zapatero Sánchez dijo en aquella conferencia lo recuerdo tengo subrayado dijo que nunca más gobiernos que socialicen las pérdidas y privaticen las ganancias porque no hay crecimiento económico justo si se abandona a la mayoría de la gente por el camino esto lo dijo Sánchez en la conferencia de Cáceres esto es lo que hay que hacer o sea nunca más gobiernos que socialicen las pérdidas y privaticen las ganancias principio básico de la socialdemocracia una dinámica que se manifiesta en apuestas por esta dinámica cultural por enormes proyectos de desarrollo de la ciudad para describirlas en procesos urbanísticos y culturales relacionados con la productividad el turismo y el consumo mejor dicho no es consumo igual que todos somos turistas nada de tenerme por nunca se sabe nunca se sabe porque yo tengo amigos ahora mismo raperos que están en la cárcel tengo amigas que están ahí a juicios nunca se sabe a uno donde le puede a uno lo más que me estoy al borde de las cosas que estoy diciendo de convertirme terroristas y capitalistas igual voy yo amo profundamente a la policía de cercanía humana y democrática absolutamente necesaria para que las sociedades funcionen digo consumimos igual que el turismo y la cultura todos consumimos pero es muy diferente de ese consumismo exacerbado del necesario intercambio social de bienes y consumos básicos digamos de la vida de los mercados tradicionales que a Néstor García Canclini en su libro fantástico que se llama Consumidores y Ciudadanos donde afirma que el consumo responsable ese consumo si pensáramos realmente el consumo responsable como nos alimentamos como de un estilo de su manera sirva también para pensar las ciudades porque puede ser el lugar en el que ejerzamos formas de selección y organización de nuestra vida y por tanto puede ser también un lugar de ejercicio de la ciudadanía comprometida con otros modelos de producción y circulación de productos por tanto esas políticas que relegan aquellas nuestras sino aquellas que he dicho del consumo relegando a último lugar las políticas contra los modelos de producción precarizados que también se generan en los grupos internacionales con los excedentes o mejor dicho residuos demográficos en el libro de Simon Bauman Vidas desperdiciadas la modernidad y sus parias lo dice clarísimamente que llegan a nuestras ciudades para convertirse en mano de obra barata y además cada vez más criminalizada mientras trabajen pero estén enterrados en el ejido en sus tiendas y no tengan vida ciudadana mientras los tengamos como esclavos enterrados y tal pueden seguir viniendo pero si se les ocurre el derecho de salir a la calle y reclamar sus derechos básicos de vida entonces no son criminalizados y a la puta ganó por tanto en primer lugar harían falta respuestas estructurales internacionales que pudieran ofrecer cobertura a esas dinámicas municipalistas algunas intencionadas sobre todo a los trabajos comunitarios a las experiencias comunitarias de barrio a las experiencias sociales y a las energías individuales con loables esfuerzas muchas veces frustrantes que tratan de paliar los efectos secundarios de ese globalismo fáctico con políticas locales socialmente responsables y de esto se trata creo que estamos aquí para intentar entender este fenómeno de turismo de más y sin consecuencia poder abordar los efectos que produce en nuestras ciudades y sobre todo en las personas que las habitamos en Venecia la ciudad que se practica mejor que ninguno de los males derivados del turismo en el escaparate de la familia de Morelli cerca del puente de Rialto hay instalado un contador electrónico que indica como va descendiendo diariamente el número de habitantes del centro histórico hace unas semanas escuché a Boca de Itxia González esto que lo he dicho antes es arquitecta y es concejal socialista desde la Bella de Barcelona cuyo equipo formado por más de 15 profesionales de diversos ámbitos acaba de ganar el concurso público para la reforma ella dice expresamente la palabra rescate de la febre de Rambla que en su entorno actualmente solo viven 50 personas y este fenómeno se está extendiendo en Málaga se está extendiendo se está extendiendo por todas las ciudades más allá de los graves efectos globales medioambientales que produce la movilidad global en el caso concreto español podríamos hablar también de la tendencia a convertirse en monopolio industrial sobre todo en el caso andaluz indiscutiblemente sobre todo en el caso de los territorios costeros que ya lo he dicho antes el empleo que está generando es temporal es temporal y precario por esto lo sabéis todos sobre todo fundamentalmente para mujeres y inmigrantes y por tanto contribuyendo también a la racialización y la feminización de la pobreza con todo lo que eso conlleva no hay más que ver como aumentan los discursos xenófobos el peor de los nacionalismos que se expande el puerto de Europa la gentrificación machificación desnaturalización de los centros históricos la conversión de los espacios públicos en privados terrazas de bares cafeterías absolutamente abarrozados donde hay espacios públicos y demás desaparición de los parques de los bancos etcétera ordenamientos de criminalización de la vida de la vida de la vida social de la vida pública etcétera encarecimiento de la vivienda expulsión etcétera porque según Macanel y creo que de hecho que iba a acabar según Macanel autor del turista un libro clásico de los años 80 de una nueva teoría de la clase ociosa con lugares de encuentro vacío este último cercano también a las tesis célebres de los no lugares de Morco Gé la expansión material ideológica del capitalismo de la modernidad se encuentra vinculada con la masificación del ocio y el turismo lo he dicho al principio que ahora somos son mil millones pero pueden ser dos mil o tres mil millones los próximos siglos y el desplazamiento de todas estas masas van a producir efectos absolutamente incontrolables que nos va a costar mucho en la vida cotidiana en la vida personal y en la vida social el turismo consume espacios a la vez que los vacía de tradición y sentido vacía de sentido vacía de pueblos vacía de gente tal vez genere muchos recursos para unos pocos y empleo casi miserable para otros pero altera sustancialmente las relaciones humanas y sociales de los habitantes así como sus ecosistemas de vida locales y globales de ahí que debamos plantearnos también desde donde iniciamos nuestras reformas porque a veces la retórica del turismo sostenible oculta la incapacidad de abordar reformas más profundas porque ni en el mejor de los casos el planeta puede reconvertir más de mil millones de turistas internacionales en turistas responsables por mucho que sean admirables las iniciativas comunitarias del turismo que se están haciendo los gobiernos del sur etcétera etcétera no se puede ser no se puede ser claro voy a decirle el ejemplo de mi querida Manuela Carmena bueno mi querida no es el canto pero bueno digamos Manuela Carmena sí porque uno también se decepciona pero claro lo que no se puede decir es que vamos a reducir la velocidad de los coches vamos a reducir no sé qué vamos a bajar de 70 a 60 que me entra a la risa el fenómeno de la movilidad tiene que ver digamos con la cantidad no tanto con la calidad o la velocidad que se adquiera no se puede decir que vamos a hacer ese esfuerzo y luego decir que estaremos encantados que vengan cientos de miles de chinos a Madrid quiero decir como hizo la última declaración cuando vino el presidente de China que no me acuerdo no me acuerdo su nombre como tampoco me acuerdo de hablar del nombre de la nueva secretaria general de la CEDU alemana no es un problema de que sea chino tampoco alemán también me cuesta la verdad que esta cosa también del racismo de los apellidos nos pasa mucho a los vascos que uy que apellido tienes esta cosa de ser latinos que no entendemos lo que nos rodea pero lo otro no este tipo de paradojas de alguna manera hay que resolverlo no nos acordamos o mejor dicho no queremos hacerlo porque nos obligaría a pensar esto no lo hacemos nos obligaría a pensar de arriba a abajo los principios que rigen el régimen que estamos viviendo en el que desde hace años ya muchos economistas y geógrafos lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo y de hecho quiero mencionar aquí bueno de hecho Mario Gaviria por ejemplo que es muy curioso se me acaba el tiempo bueno Ramón Fernández Ramón Fernández Durán Arantxa Rodríguez Oscar Capitero Naredo un colectivo un colectivo de antropólogos donadinos Gera fantásticos o sea Arianna Sánchez Cota Juan Rodríguez Oscar Salguez o sea que los conocía hace unos años en unidad de pensamiento que se llama La Corrala que están investigando sobre los efectos digamos un poco de las ciudades contemporáneas Mario Gaviria curiosamente que era un ecólogo fíjate es muy curioso esto porque era un ecólogo navarro uno de los libros ecologistas con Ramón Barnalef uno de los libros ecologistas importantes que hubo en España que hizo unas aplicaciones sacadas hacia la ciudad urbana él trabajaba mucho sobre los cascos urbanos trabajó mucho sobre el casco urbano de Pamplona tenía un libro fantástico que se llamaba La fiesta y la subversión no lo recuerdo muy bien pero acabó siendo asesor de Zaplán es decir del que fuera alcalde de Benidorm y paradójicamente curiosamente pero él tenía una tesis que fíjateos cómo era decía es que el turismo que viene es imparable decía esto España se va a convertir en el bar de Europa lo dijo en los años 60 en los años 60 70 se va a convertir en el bar de Europa y esto se va a acabar esto se va a acabar entonces ¿qué hay que hacer? vencemos el turismo y ¿sabes lo que le propuso? claro así que luego esto le propuso le decía mira vamos a hacer seis venidores en toda la costa uno en Castellón otro en Benicodoro no sé dónde y dejemos la costa en paz no la toquemos que vengan todos los turistas del mundo a venidor que se junten aquí cervecita coca cola fiesta uno encima otro en la playa pero en la costa dejémosla en paz esa era su tesis o sea a lo de Corbusier en cierto sentido es decir concentremos pero bajamos grandes zonas verdes y tal igual esa tesis que se fue al carajo en la doble versión Benito se ha convertido en lo que dijo Gaviria que había que hacerlo pero además se ha extendido todo se ha urbanizado toda la costa mediterránea con el desastre que ha supuesto que como sabéis hay miles y miles y miles y miles de viviendas así que me quedan dos parámetros así que cuando los movimientos ecologistas y organizaciones ambientales proponen medidas de contención para paliar estos efectos no se pretende culpabilizar individualmente a los turistas no se trata de turismo fobia como los medios de comunicación han venido diciendo últimamente para criminalizar otra vez digamos un poco estos discursos que de alguna manera lo que plantean es un poco de cabeza para poder aplicar con cierta razón una manera de vivir distinta sino reclamar a los responsables políticos que rigen nuestras instituciones globales y locales medidas estructurales estructurales no estéticas estructurales contra el cambio climático y el modelo económico que lo produce que respetando la libertad de movimiento efectivamente y el derecho al ocio no vamos a encarcelar al ocio a las personas pero a la vez a la vez desactivando su exacerbación es decir no se puede decir voy a reducir la velocidad de los coches voy a reducir el metal y que vengan 200.000 chinos más a Madrid o no puede decir la Junta de Andalucía perdón o la de la del País Vasco que era un turismo ecológico ha hecho así a detrás del turismo ecológico que se oculta a lo que se llama ahora turismo de calidad es decir bueno que vengan los ricos aquí pero pobres que se vayan al quinto coño porque aquí que vengan los ricos a esquiar y a la Alhambra con pocas personas y los demás se jodan pues porque no no pues no no es claro entonces eso que se llama turismo de calidad no es más que efectivamente una segregación a través de clase una segregación de orden para que los que puedan pagando mucho dinero puedan cambiar de coche yo tengo ahora por ejemplo bueno ya hemos decidido Alicia y yo que no vamos a comprar coche a partir de ahora dejamos el coche tenemos un coche que ya tienes de la mierda esta de la sol y de no sé qué porque como no conduzco no sé ni que coche tenemos no sé ni la marca pero yo creo que tenemos no estoy seguro entonces ya no nos entra en el canon este que Manuel Carmen ha puesto para circular que ahí ha puesto como tres cámaras el verde yo estoy en el marrón o algo así en el rojo entonces podría ser otra vez porque se pone que los que tienen mayor consumo son los que no más pobres entonces tendría que ser el verde entonces claro ¿qué ocurre? como el rico se puede comprar un ca... ¿cómo se llaman? estos coches eléctricos que circulan ahora híbridos sí pero no los grandes que son eléctricos que son ese largo tiene Tesla uno de los ricos tiene Tesla se puede comprar un Tesla pues entonces se puede circular y además pueden tener tres pues puede circular por el centro de Madrid el padre con el Tesla 451 el hijo con el Tesla 3-2-4 y la nieta con el Tesla no sé qué y los que viven en Vallecas que tienen un puto period del año no sé dónde se joden y tienen que... es decir son medidas que de alguna manera de clase de segregación de clase que con el turismo pasa exactamente lo mismo es decir bueno turismo de calidad quiere decir no aquí los de Arabia Saudí vengan que los hotelitos muy bonitos no sé qué pero los otros vale entonces en ningún caso se intenta alimentar una supuesta turismofobia en ningún caso se intenta alimentar que neutralice la crítica subyacente en el malestar social de rechazo a la mujer no se trata tanto de penalizar a las personas sino de requerir alternativas globales y locales de verdad a corte y medio plazo no sólo retóricas sino de propagandísticas que faciliten un tránsito razonable hacia otro tipo de movilidad menos depredador incluida la turística tenía muchas más cosas que deciros pero no puedo así que esta es mis cosas la turística no sólo retóricas Gracias.